¿Ya? Si no, hasta acá. Ah, ¿me estás terminando? Sí. ¿Y sabes por qué? Porque no estoy dispuesta a asumir los errores de nadie. Si tenías que estudiar o dormir, bueno, abrías la boca y me lo decías, y yo te entendía. Pero después de pasarla lindo conmigo, no me hagas asumir tus errores. Chao, baby. Bueno, ¿entonces no te ha dicho cómo si lo dejaron salir? No. Pero es un poco raro, ¿no? Sí. Pero bueno, él es un adulto. Yo he intentado estar detrás de él, pero todo tiene un límite. Ya suficientes dolores de cabeza me ha dado. Si él no quiere ponerse en vereda, bueno, tendré que ser más drástica. Bueno, tu casa, dos reglas. Así es. Mejor cambiemos de tema. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ven en el colegio? Más o menos. Algunas amigas ya ni me hablan. ¿Y eso por qué? Porque dicen que soy pobre. Esas tonteras no salen del colegio, salen de la casa. Bueno, así te vas a dar cuenta quiénes son tus verdaderas amigas y quiénes no. Sí, ya les dije que me llega. Me choca. Y me rebota. Muy bien, muy bien, esta chica es mía. Y esas tonteras también vienen de la casa. Me gusta estar acá. Le dije a mi mamá para volver, pero creo que no me hizo caso. Me puedo quedar, papá. Yo me muero de ganas de que te quedes, hija. Pero mejor hablamos con tu mamá, ¿sí? Para no tener problemas. Yo abro. Mamá, ¿viniste? Llegaste tarde a tu examen. ¿Y cuánto cuesta ese examen de admisión? ¿500 lucas? Mi hermanita, no me lo recuerdes, por favor. No, pues. Me hubieras dado esa plata para mi prom. Sacaba para el vestido, para la fiesta, para todo. No me estás ayudando, Silvia. Es que has botado la plata, Steven. ¿De qué mongo eres? Oye, ¿ya? Ya, discúlpame. Pero es la verdad. Eso te pasa por estar todo calentón. Bueno, felizmente esa ya aquí tiene plata, ¿eh? Para que te mantenga. Ya, ¿sabes qué? No estás ayudándome. Voy a ir a mi cuarto. Ya, oye. No seas resentido. Pañalón. Oye. Me llamo Steven, no pañalón. ¿Entendiste? Steven. Steven. Ma, ¿ya comiste? No, hija, todavía. Tu hermana. ¿Socorro no la ha traído? No, todavía. Qué raro. Voy a llamarla. Ay, debe ser ella. Hola, Elsa. Hola, corazón. Socorro me la dejó encargada un ratito, pero ella regresa. Quería verte. Esperanza quería verte. Hola, Silvia. ¿Me extrañaste? Bueno, gracias por traerla. Elsa, tienes un minuto para conversar. Solo existe una mujer que se robó mi corazón y ya no sé cómo entender todo lo que siento. ¿Cómo no pensar en ti? Hola, Violeta. Hola, Chicho. Hola, Violeta. Juana. Hija. Chicho, ¿podemos hablar? Sí, claro. Dime. ¿Puedes estar en privado? No, claro. Lo que me faltaba. La pituca pobre. ¿No que ya se había alargado? Bueno, si ahorita estás ocupada, no importa. Conversamos en otro momento. Pasa, por favor. Siéntate. Gracias. Chicas. Bueno, ¿de qué quieres hablar? De todo lo que está pasando, Elsa. Un bebé es una linda noticia. Sí, supongo que lo es. Vas a ser un gran padre. El mejor de todos. Elsa, lo siento mucho. En serio. No sé qué pasó. Nosotros. Ella y yo ya no estamos desde algún día. Percy, ya somos grandes. No tienes que explicarme nada. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Ahí. Te conté que volví a empezar mi tesis. Y además estoy feliz porque Esperanza está en la casa. Es una bendición tenerla conmigo en este momento. ¿Y Aníbal? ¿Aníbal? ¿Qué pasa con él? No. 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 CC por Antarctica Films Argentina